¿Qué dices? ¡Ay, uy! ¡Hey! ¡Oye, mundito Pinedo! ¡Hasta Marta! ¡Mi primo Carlos Barros! ¡Mi primo Carlos Barros! Con el jefe todo el día Y él se queda allí en la casa Haciendo lo que ella hacía Ella se va para el trabajo Con el jefe todo el día Y él se queda allí en la casa Haciendo lo que ella hacía ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Mabel! ¡Mabel! ¡Cuidado, Molina! ¡Cuidado, Molina! ¡Cuidado con un chat! ¡Chato! ¡Cuidado con un chat! Y el pelo que tiene vieja solo espera la vejez La pelá que tiene viejo no lo deje envejecer ¡Echo es así, compito! La vieja con el muchacho se la pasa entusiasmada Y el viejo con la muchacha no te pague y no haga nada La vieja con el muchacho se la pasa entusiasmada Y el viejo con la muchacha aunque pague y no haga nada Algo hace ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Oye, Castro! ¡Oye, Castro Romero! ¡Con cariño! ¡Hermano, Emilio! ¡Hermano, Emilio! ¡Clari, Castro! ¡Corre! ¡Oye, Castro! ¡Saúl Laleván! 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 ¡Saúl Laleván!